¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más, con Realms of Arcania 2, Star Trail. Bueno, vamos a ver, en el episodio anterior hicimos un combate que llevó la vida, tal vez más, y vamos a ver si mereció la pena. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pozo? Ah, no, hay una olla, y hay trozos de carne que están ahí nadando en una salsa que hace que nos lloren los ojos incluso a medio paso de distancia. Vamos a examinar el lugar. Este goulash parece haber sido preparado utilizando algún tipo de fuego iliano, o ila iliano, perdón, en lugar de agua. Y la carne sabe como si fuera dragón hecho torcitos o algo. Puedes ver una salida de humos encima de la hoguera. Creo que podemos probarlo. Nos ha quemado un poco, está muy caliente, pero no está malo. Creo que hemos comido, ¿vale? Creo que cuenta como comida. Parece que tienen varios hornillos aquí. Y bueno, esto da lugar, o sea, habría más sitios. Vamos a explorarlos todos por si hay algún cofre con algo interesante. Creo que en el remake metieron... Bueno, esta de aquí era la palanca que no hacía nada, ¿vale? Podríamos... Esto está conectado directamente. Y esto nos conectaría también con el principio. Pero lo que iba a decir, creo que en el remake metieron armas mágicas extra. En el remake, que no es muy bueno, pero... A través del portal ves un gran salón iluminado por un número de fuegos con varias personas moviéndose, o muchas personas moviéndose. También puedes oír el sonido de una conversación entre orcos. Finalmente, te atreves a respirar de nuevo. Los orcos parece que han vuelto a celebrar. Vale. Y... Creo... Creo que lo que... Creo que esto es por si hubiese venido desde el otro lado, pero esto no tiene sentido. Pero bueno, que se han pirado, es lo que ha pasado. Vale, los hemos visto pasar y... Los hemos oído y se han pirado. Pero igual nos pegamos con ellos aquí, supongo. Vale. Esto, si no me equivoco, conecta con la entrada. Efectivamente. Era la otra puerta secreta y esto nos devuelve al sitio, iba a decir. Vale. Tenemos a Felsen aquí. Me parece que la mayoría de los orcos esta vez están delante de nosotros. Así que... Vamos a reposicionarnos un poco. Echaba de menos pegarme. Hace tanto que no nos pegamos. Alguien preguntó en el episodio anterior si... Vamos a pegar a Astrid con este. Si los personajes que no estaban en el combate se llevaron experiencia o no. Y no, no se llevan experiencia. Pero también diré que en este juego no es tan grave que unos personajes se queden igual un nivel atrás o algo así. No cambia mucho. Pero sí que es verdad que justo los personajes que se quedaron atrás probablemente son los que eran más interesantes que subieran de nivel. Porque aunque aquí parece que no están haciendo mucho, que son los magos y el elfo. Son los que más ganan de cada subida de nivel comparativamente. Creo yo. Porque sobre todo tener más puntos astrales vale mucho. Vale su peso en oro. Por lo demás, el resto de personajes a lo sumo igual ganan un punto de ataque o algo así. También está bien. No es mala cosa, pero... Pero no cambia tanto un personaje... O sea, Targos al subir de nivel no cambia mucho. Es verdad que bueno, igual no se ha notado mucho con Colbar y Brienne, por ejemplo, tampoco. Pero... Tienen 20 puntos astrales más desde que los creamos. Lo cual no está nada mal. Estoy repartiendo las flechas y no debería. Y bueno, como dije en el episodio anterior, aquí podemos explorar más esto y realmente creo que da igual. Creo que a lo sumo encontraremos... No sé. O sea, ya visteis lo que encontramos el otro día. Encontramos una sala que era un almacén y tenía cosas. Y alguna de ellas puede ser útil. Pero realmente tenemos de todo. Así que podríamos simplemente pasar. Y no pasaría nada. Y bueno, pues como dije, es eso. Está pensado por si vienes... Uy, Cast Expel no. Por si vienes capturado. Lo cual, o sea, es difícil incluso que te capturen. Porque tienes que ir a un sitio muy específico del mapa. Y no hay ningún motivo para ir allí. Es una cosa un poco rara. Es como que tenían la idea de lo que querían hacer. Pero luego hacerlo es... O sea, está hecho de forma un poco rara. O sea, si le damos a este. Venga, 10. Ya hemos disparado suficientes flechas. Que luego se nos gastan. Otra cosa que pasa además es que ya estamos bastante repletos de cosas. O sea, tenemos dos personajes que se mueven a 5. Astrid se mueve a 7. 7 está bastante bien. 8 obviamente es lo mejor. Ah, no. Tú te mueves a 7. Creía que te movías a 5 también. Entonces solo Felsen se está moviendo ahora a 5. No, aún así. Obviamente penalizar mucho el movimiento y demás. Pues dificulta las cosas. Y no es como queremos estar. Pero hasta que lleguemos a la siguiente ciudad. Que creo que es Tiefusen. Que está al otro lado de los Black Peaks estos. Pues es lo que va a haber. Vale, ahí tenemos el hornillo. Creo que esto hemos probado ya todo este lado. Eso es. Nos queda bajar aquí y mirar. Probablemente a salas y probablemente a cofres. Vamos a ver qué tipo de cosas tenemos. No, a salas ya la habíamos visto. La puerta ya la habíamos visto. Vamos a abrirla a hostias. Y ahí... No, estos son... Bueno, son estanterías. Pero aquí también suele haber cosas. Pasamos espacio. No, tengo que acercarme más. Vale, hay botellas y cosas. Vamos a ver qué tenemos. Nah, eso es para emborracharnos. Crea bien, pero... Salchichas, jamón... Ah, son raciones. Vamos a... Hostia puta, chaval. 60. No sé cuántas raciones tenemos, pero creo que hemos perdido algunas por el camino. 3, 3, 4, 3, 15 y 6. Vale, no voy a molestarme en pillar raciones, pero aquí habría raciones. Barriles. Vamos a echar un vistazo dentro. 50 cervezas. Y lo que digo... O sea, me mola conceptualmente esto, pero... Obviamente la utilidad, pues... Pues es poca. Es como cuando... Se nos ha quedado cerrada. No tenemos... Meis, por ejemplo, eso estaría bien, pillar una... Tú tenías 21 de fuerza. Si con 21 de fuerza no lo puedes abrir... Supongo que podemos lanzar foramen. Puede lanzarlo... Brienne. Que es especialista. Pues no. O sea, puerta no resiste. Vamos a abrir esta otra. Esta sí podemos. Es una letrina. Que es bastante obvio. No solo por... Por los enormes agujeros. ¿Vale? Sino por el olor. Así que muy bien. Vale, pues... Voy a intentarlo otra vez. Voy a intentarlo otro foramen. Vale. Quiero saber lo que hay aquí. Que no se ha costado tanto abrirlo. De hecho, voy a guardar la partida. Nueva partida. EP 18. Y... Página 23. Línea 5. Palabra 2. Palabra 2. Página 23. Simple. Character simply choose cast spell. Simple. Bueno. No parece una palabra de las que poner aquí, pero... Pero... Lo es. Interesante. Imaginé... O sea, ahí lo normal ha sido que fuera la palabra characters o algo así. Por el tipo de palabras que nos están saliendo. Vale. Un montón de cofres, de hecho. Tenemos aquí... Ah, mira. Armas. Y esto puede ser interesante porque hay escrayas. Ahí está. Escrayas queremos... Queremos... Vamos a llevarnos... Dos. Creo que queremos también una espada. No lo sé. Igual los sables, vale. Pero vamos a cambiar el Ork Hook. Vale. Si lo recordáis. Tiene 6 a 11, menos 1, menos 3. Es peor que el escraya. Escraya es 4 a 9. Vale. Hace menos daño, pero... No tienes la reducción de ataque. Y eso yo creo que... Sales ganando. Vamos a tirar este. No valen mucho los Ork Hoods. Hooks. No Hoods. Y... Y... Pues eso. O sea, hace más daño, pero el daño extra yo creo que no merece la pena. Tenemos aquí... Armaduras y cosas son todos tamaño cero. Orko. Creo que no los podemos llevar puestos. Esto me suena que es... Que la historia es que es de un... Bueno, no sé. De nada. O sea, los puedes pillar, pero no te los puedes poner. Vale. Cascos. Y armas de golpear. Bravac Bully. Sharks. Leathercaps. Vale, vamos a ver qué son estos. Quiero uno de estos. Quiero saber lo que es. Ah, este está bastante bien. Es Edge Weapons. ¿Cuál me hace... O sea, me recuerda. Que creo que tú tienes más Edge Weapons que hachas. Siete. Ah, no. Tiene más hachas. Cago en. Porque podría... Uy, no quería salir. Se me fue la mano. Quería ver el resto de cosas. Ah, y esto... Ah, no es utilizable. Fíjate. ¿Y quién se ha llevado? Aquí está el Groove Shark. Otro Edge Weapons de estos. Ah, ya llevas demasiado peso. Vale, vamos a ver qué tipo de daño tienen. No, no te lo comas. 6 a 11 menos 1 menos 1 menos 2. Es como el Orcoc. No, es mejor, ¿no? Tiene menos reducción de parry. Con el mismo daño. Pero lo que no sé es si será a dos manos o a una mano. No, así lucha mejor con el hacha. Y el gupillón este, vamos a mirarlo aquí. 6 a 21. Te cagas. Lamentablemente no tenemos a nadie que lo pueda usar en condiciones. Y el Groove Shark. 7 a 12. También es Edge Weapons. 7 a 12 es bastante daño. Es mucha reducción, eso sí. Es una pena. Creo que... Creo que nos vamos a deshacer de ellos. Son armas muy pesadas. Pero... Bueno. Pues mola que existan, supongo. Mmm. No, voy a tirarlo. Es que pesa un huevo. Me voy a deshacer de él. Pero... Ya tenemos un par de escrayas. Eso debería ser suficiente. Armas a distancia. Hay arcos y sobre todo tenemos flechas. Y flechas queremos para Idril. Porque Idril le quedan 17. Así que vamos a ver si pillamos... No sé. Todas. Por ejemplo. A ver. Yes. Supongo que se habrán repartido... Horrendamente. 99 y 1. Pesan bastante. 99. Dejamos aquí 17. Ah, no pesan tanto como pensaba. Pero bueno. Así tenemos más. No queremos la ballesta y eso. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Podemos abrirlo ahí. Forzarlo. Allí. Sables. Veneno. 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 Pegamento. Dorado. Cucris. Y veneno. Dormir. El veneno está muy bien. Lo puedes usar... O sea, facilitar algunos combates, pero... ¿Cómo que no hay nada más que encontrar aquí? Este no lo he mirado, ¿no? Me he mirado al del lado. ¿Es loco? No, no, no. No quiero nada aquí. Vamos a ver. Me aclaré. Vale. Aquí hemos encontrado estas cosas. Joder. Pues no sé. Ese está vacío. Vamos a decir. No sé. Y en estas partes de aquí, ¿qué tenemos? Escudos. Un montón de escudos. Muchos. Creo que de hierro tenemos ya todos. O bueno, tenemos uno dorado, hierro y hierro. Los que pueden llevar escudo. Los que no pueden llevar escudo, pues obviamente no. Tenemos un montón de joyería, además. Que sí, no sé. O sea, imagino que en Tiffusen podremos sacar un buen precio. Por algunas de esas cosas, pero. Vale. La pared es caminable. Vale. Vamos a mirar. Ahí. Esta era la letrina que ya la habíamos mirado. Y creo que ya está. Vamos aquí otra vez. Vamos a mirar este otro ala. A través del portal puedes ver. Vale. Vemos. Vemos lo mismo. O sea, esto es como llegando para allá. Es eso lo que oímos. Y es a toda la gentuza que matamos. Que es un poco raro. Porque es eso. Está puesto. Imagino que desde la entrada podríamos haber ido hacia la mano derecha. Y habríamos pillado uno de estos. O sea, una de esas conversaciones. Y habría tenido más sentido que nada más entrar hubiese un millón de orcos. Y una poción. Y un cactus. Tenemos más pegamentos de estos, pero se van a quedar. No sé para qué sirve el pegamento, la verdad. Vale. Bueno, o sea, entiendo conceptualmente para qué sirve. Se ha quedado ahí, pegado él. Voy a despegarlo. Vale. Esto. Creo que lo puedes llegar. Tú. Creo que es algo que se puede usar para... Voy a mirarlo. A ver si está aquí en la lista de hierbas. Porque no me suena. Pero yo creo que es porque sale poco. No sé para qué sirve. Vamos a ver. Eternele, Gullmont... Igual es... Menchal. Es un antíoto a varios venenos. Está bien tenerlo entonces. Se ha arreglado eso. Vamos a guardar. No hemos hecho nada, pero... No quiero liármelo con qué invitaciones he estado. Bueno, la verdad es que cuando entramos se ven en el mapa. Así que tampoco es tan complicado. Cuidado. Cuidado. Mierda, he soltado el texto. No sé qué ha dicho. Ah, que hay un foso. Felsen se ha dado cuenta y... Y nada, hemos ido bien. Curiosamente, la primera vez que hemos cruzado por ahí no lo hemos visto. Pero hemos debido tener suerte y no lo hemos activado tampoco. Mira, aquí ha habido unos orcos. Hemos pillado. Ups. Vale. Tú vente aquí. Tú vente aquí detrás. Tú... Vente aquí mismo, supongo. Tú vente aquí mismo, supongo. Tú vente aquí mismo. Tú vente aquí mismo, supongo. Vale, pues no ha pasado lo que creía que iba a pasar, pero... Pero está bien, está bien el resultado. Pasa si vea, hay otro cofre. Por cierto, puedes envenenar las varitas de los magos, los bastones, vamos. Y es un combo bastante curioso. Porque como no se rompen además, es... No sé. Es su gracia. Vale, a ver. Parecían blandillos. No, solo el que estaba pegando con un colvarela blando aparentemente. Ahora tenemos 100 flechas más, así que vamos a gastar. Creo que podemos repetir ya con todos. Es que podría mover a Felsen poco a poco, para colocarla en un sitio mejor. Aftir se ha hecho daño a sí misma. Qué suerte. Vale, me refiero a esto. Bueno, podemos venir aquí a este turno, pegarle desde aquí. Y podemos mover a Targos para arriba también. De modo que le estén pegando entre tres a ese. Vale, ese Targos lo traemos aquí. Y ahora tenemos colocado para pegar luego a ese también. Tú puedes seguir con ese. Se muere. Vale. Pues eso cambia las cosas. Vamos a por este primero. Le acabamos de meter un buen meco, así que me imagino que igual se muere también. Ahí está. Vale, pues nada, pues Felsen. Ya. Bueno, podemos disparar ahora que está Felsen ahí. Sí, todavía sí. Podemos. Vale, perfecto. Maravilloso. Vale. Estamos. ¿Qué era este cofre? Vamos a forzarlo. Hay joyería, joyería, born thorn. Esto será otra hierba, supongo. Yo te la de oro. Venga. ¿Qué es esto? El born thorn. Ah, es un arma lanzable. Pues sabéis dónde la voy a lanzar. Al suelo. Yes. Por cierto, lo que no sé es cómo vamos de agua. Me imagino que en algún momento podremos beber. Tenemos bastante sed. Pero no sé cómo vamos de... Vale, tiene dos raciones. Very refreshing. Vamos a ver si eso... Ah, no. Estábamos casi... No, no estábamos casi a full. Estoy confuso. Está vacía. Te lo puedes tirar. Espero una poción de curar en algún momento. Está vacía. Sí, vamos a tener problemas con el agua. Igual tenemos que darle al brandy o algo. Llevar a todo el mundo esborrachado. Vamos a ver. O vinillo. Vamos a tomar vinillos. Al menos por ahora. Vale. ¿Cuántas raciones hay en cada uno? No se sabe. Very refreshing. Very refreshing. Y... No sé. Bueno. No sé si eso ha sido razonable. Tenemos muchos de estos. Vamos a... Es que hay otra botella de vino. ¿Cuál de vosotros tiene más sed? Te lo tos igual. Pues tú te tomas el vino y... Brienne se toma el brandy. Vamos a tirar este. Vamos a tirar esto. Podemos usar las botellas para... Para alquimia. Pero... Como no hacemos alquimia, pues no las usemos. Un brandy. Venga, todos borrachísimos. Seguro que ahora encuentro agua. He dejado una botella, por si acaso. Por si me da por intentarlo, pero... Eh... Eso se puede hacer, creo, cuando estás descansando. Algo de eso además. Es un poco... Bueno, ahora que van todos borrachos, vamos a pillar todas las trampas también, supongo. Una cosa va con la otra. Creo que estoy volviendo para atrás. No, no estoy volviendo para atrás. Vale. Pero supongo que esto hace... Hace más entretenido. Ir por... Por mazmorras y eso. Aquí... Esto lo estábamos viendo antes. No sé por qué. A ver, no hacía falta subir. O sea, no es que los estuviésemos viendo, viendo, ¿vale? Pero... Eh... Supongo que esta es la... Que antes estábamos luchando en la... En la sala que... Estaría aquí abajo. La cosa es que sí se veía el cofre este. Si lo recordáis. El problema es que ahora va a ir uno... Que se va a colocar donde está Colvar. Voy a intentar pegarle a Colvar. Porque va a ser... La posición más cercana. Vamos a ver si... Vale, llegaste aquí, pues ya está. Vamos a poner a Colvar aquí arriba. Y ayudar a... A Targos. Pensando que ahora Colvar está ahí todo poderoso con... Con su fuerza extra. Tiene 21 de fuerza, a fin de cuentas. Tampoco quiero poner a los dos magos a pegar, pero... Creo que Borracho, además, es más improbable que... Lancen conjuros en condiciones. Tío, qué durillo es ese. El Lorcos hace 14 puntos de daño gratis. Y luego ataca otra vez. Milagrosamente. Vale, este se muere. Colvar 20 aquí atrás. Vamos a pegarle a este. Que luego no te pegue, ¿eh? Otro que cae. Otro que cae. Y a este le podemos disparar. El cofre cuenta como... Creo que no puedes disparar a través del... Bueno, no sé si puedes disparar a través del cofre. Parece que hemos disparado a través del cofre, ¿verdad? Pero... Pero no sé si cuenta como obstáculo... A la hora de disparar también. Y así una diagonal un poco rara. ¿O qué? Vale, pues ya está. O sea que están protegiendo estos orcos. Más cactus. Creo que los cactus los queremos. Hay arañas al final de esta mazmorra. Y las arañas pues tienen... Tienen un rollo con veneno y demás. Pero creo que no necesitan los cactus para eso. Sino otra cosa. Que creo que está limitada. Creo que hay como tres... Tres mascarillas o algo que tienes que usar en aquella zona. No me acuerdo muy bien. Es al final del todo. Eso sí. Vale, está otra sala. Más orcos. Empieza bien. Con una pifia. Vale, ven aquí. Vamos a salvarle. Vale, vas a venir hasta aquí. Veo el plan, veo el plan. Vamos a quitarnos este en medio primero. No da mech. No da mech. Aquí puedes pegar todavía. Vaya, por Dios. Por eso no pongo a los vagos de combate. Es que está borracha. Creía que tenía el agro felsen. Ahora sí. Ocho puntos. Muy bien. Y tú puedes ir pegándole a este. Explota. Vale, de hecho tú te vas a mover también aquí. Vamos a ir haciendo hueco. Para poder atacar a este con varios después. No hace falta. Vale, pues solo queda este orco. Que me imagino que se morirá ya. Bueno, pues ahora seguro. Vaya. Venga, Aster, que tú puedes. Bueno, casi. Venga, felsen, que tú puedes. Uy, es durillo. Venga, Targos, que tú puedes. Ya está. Fijaos eso sí, que los orcos ahora no lo dejan nada. Vale, como tal. Oye, aquí no había un cofre. Se han timado. Se han robado un cofre. Vale. Vamos a forzar esto. Ey, cofre. Veo un cofre. La situación peliaguda. Ah, vale. Van a por felsen perfecto. Pues eso significa que tú este turno te vienes aquí y ya está. Se van a atascar los dos con Targos. Lo que voy a hacer va a ser ponerle aquí. Llegamos el agro de este y ahora le podemos pegar con... Uy, Targos ha hecho daño. Bueno, la podemos pegar con los magos. Al de detrás, quiero decir. Al de detrás, a este. Podemos traer a Brienne aquí y pegarle desde este costado. Vaya por Dios, se ha girado. Y podemos traer a Colbar y pegarle desde este otro costado, por ejemplo. Vale. Deflect. ¿Tú puedes disparar a este o está demasiado cerca? Está demasiado cerca, pero puedes disparar al otro. 15 punticos. Se ha roto el arma. Me cago en la leche. Voy a tener que volver donde estaban los... Los Scraya. Había más. Tenía que haber pillado más. Porque solo he pillado dos. Me tiene que haber pillado... Bueno, igual... Vale, espera. Tú protégete este turno. Tú también. Lamentablemente. Porque quiero que se gire. Pero es que Targos va después. Vale, tú ya estás. Pues vas a tener que luchar con el Scraya roto. No me había fijado que... No lo había pensado. Vaya. Se mueren. Esperar a que actúe Targos. Es difícil saber en qué turno estás muchas veces. Vamos a ver. Con el arma rota. Vale, ven aquí. Este me imagino que no puede disparar el no tener ángulo. Pero este sí. No se muere. Vale, pégale. Aunque se gire a ti no pasa nada. Bueno, no pasa nada porque se muere. Vale. Me he pegado con el Scraya roto. Muy bien. Se murió. Vale. Vamos a ponerle... Por el momento que tiene Felsen de... De recuerdo. Y este si lo miramos... Está roto, ¿no? Broken. Vale. Pues lo tiramos. Yes. Tenemos que pillar un par más de ellos. A ver si no se me ha olvidado. Antes de bajar de piso. Aunque puede que encontremos más por estos. Ay, no lo ha podido abrir. Con su superfuerza, Felsen. Vale. A ver, Brian. Tienes... Está muy cerrado. Vale. Se ha hecho un poco de daño. Vamos a ver. Astrid, inténtalo tú. Uy. Kik no. Me escurrió el dedo. No. Vamos a intentar otro foramen. Vale. Es un cofre... Inabrible. No. Kik no. Que no puedo. Uno más. Nada. Pues nos vamos. Tiene nueve puntos en foramen. Así que... No sé. Yo creo que debería haberlo podido abrir ya. Pero... Si no ha podido... No va a poder. Es lo que hay que decir. Vale. Esto era la parte... A ver. Estoy buscando... Estoy buscando dónde quedaban... Vale. Está esto aquí. Lo que estoy buscando está... Ahí. Aquí al sur... Era esta zona, ¿no? Aquí... Este almacén era donde estaban los esclayas... Aquí. Vale. Queremos... Dos. Tampoco necesitamos más. Uy. Espera, espera. Bien. Tenía sed. Un momento. Los borrachos no les ha refrescado lo suficiente. Nos vamos a quedar sin agua. Validia sea. A ver. Tú ibas... Vamos a darle uno de estos a... Esta buena mujer. Necesitamos rellenar eso en algún sitio. Además, los intentos, por ejemplo, de abrir cosas y eso... Hacen que pase el tiempo. Vale. Nos queda por mirar esto de aquí abajo. Y ya podemos bajar escaleras abajo porque no parece que haya mucho más. Tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teleporno. Time of party, sin querer. Vale. Nos hemos limpiado este piso de todas formas, así que tampoco... Estaban aquí los orcos de party Cuidado, hay un foso, dice Felsen Un borrachuza Vale, vas a ver Alguno de estos tiene O no Igual ha sido mala idea A ver Felsen, ponte aquí Y tú al que venga le pegas Vaya, no he contado con eso Bueno, eso ha fallado Vale, Colbar por el momento Vente aquí Ponte aquí Creo que este orco Va a ir a por Astir Tú puedes dispararle De todas formas Madre mía Felsen No han salido las cosas Como me habría gustado Pero bueno A ver si aprovechamos Algo podemos hacer Un punto de daño Ahí, a ver si no lo podemos disparar Desde aquí Igual me puedo colocar mejor Eso es A ver si matamos a ese pronto Porque tenemos que ir a ayudar A Felsen Felsen que empiece por este de aquí Que le van a poder ayudar A los otros Bueno, hay tres Contra los que ahí se pueden pegar Los otros Pero Vale, este ya tiene el parry De este turno Así que ahora podemos pegarlo otra vez Vale Uno menos Está bastante tocado Uy Tres puntos más Vale Vamos a postearle a este Aunque igual se gira Hacia Colbar ahora Claro Bueno Bien No está mal Vamos a insistir con este Lo va a matar A este paso De hecho Probablemente Felsen Pudiera con todos Si no se le rompe el arma Por el camino Vamos a insistir Que sea Que Astir Tenga más fácil Pegarle este turno Vale Por el momento Tú lo vas a poner aquí Vas a meterle a este Sabiendo que no se va a girar Vale Nuevo turno El orco cae Muy bien Muerto es Nuevo turno Creo Se ha venido hasta aquí Y vamos a meterle a este Efectivamente Bueno Muerto es también Perfecto Vale Pues vamos a empezar Por Por este Vamos a empezar por este Porque prefiero que tanque Que tanque Felsen Que es mejor tanqueando Que Astir Tiene más vida Y creo que tiene un poco Más de defensa también Y no me he colocado bien Para este Entonces Si hubiese pegado A ese otro El que le están pegando Estos dos Astir se estaría llevando Las hostillas de este Todo el rato Tú puedes disparar Aquí a gusto Vas a insistir Muy bien No ha llegado a pegar al El otro Creo Vale Tú te vas a apartar de ahí Para que sea un poco Más fácil disparar Y esas cosas Creo que ahora Tiene hueco para disparar Aquí Y drill Si queremos A ver No Sigue sin poder Bueno pues dispara este Probablemente podría haber avanzado un poco Y ya está Se avanza un poco Seguro que puede pegar Ahora lo intento Porque cuanto antes Nos quitemos a uno Mejor Aunque bueno Este parece que lo va a matar Lo va a matar Targo solo Se va a salir a ver Una hostia este turno Con un poco Ah pues no Mejor A ver si podemos quitarnos a este Pues no Aunque no creo que le quede mucha vida Igual lo mata Targos Vale tienes tus puntitos de movimiento Te vas a venir aquí Me hubiera gustado que le tocara A Astir antes Wow 32 puntos Se ha llevado en total Me hubiera gustado que le tocara a Astir Porque Astir podría haber pasado hasta el otro lado Perfecto Es que Menuda hostia le ha dado Vale Pues tú vienes aquí Y tú vienes aquí Vaya Vale Quedan dos de vida Vale Pues ya está Vamos a ver Que es lo que estaban protegiendo estos Comida No se puede mirar Se veían de estar comiendo a alguien Los ogros parece que No se conforman con los guisos esos Vale Y esta puerta Creo que no sea otro combate Multitud No se como Como pasa que los magos Están en el peor sitio Mis partidas de rol La gente no se coloca así Vale No lo sé Vale Vamos a ponerte aquí Y vamos a empezar a pegar a este Vamos a ponerte en un sitio un poco mejor Vamos a ver si puedo mover a abrir antes de que algún orco decida que está Está en buen sitio para ir a pegarle Ya está Prefiero ir a por Astyr que está más cerca Aunque ahora este por ejemplo puede venir por aquí Se va a caer entre los dos Y va a ser un O sea al azar A cuál de los dos A cuál de los dos pega Así que No Supongo que Astyr sigue Sigue estando Más cerca Y más No Targos Targos está más cerca Técnicamente Vale Tú vas a venir aquí Por el momento no vas a pegar Vas a venir aquí Y por el momento no vas a pegar Vale Veamos Vamos a por este que estaba tocado Tío no se muere Está huyendo Técnicamente está huyendo hacia el fondo de la habitación No sé Vale Quitamos el parry Pero la cosa es que Creo que El turno de parry Se resetea cuando pegas Básicamente Entonces Ese de ahí Ha pegado justo después de Felsen Este acaba de pegar Así que le podemos pegar a gusto Entonces Si pego aquí Creo que ahora se va a girar Últimamente Pero bueno Igual lo mata Felsen Y ya está Esta es la segunda vez que le pegamos a este Así que me imagino Pues no Literalmente es en el turno Así que no sé O sea no depende que hayas pegado todavía Ni en este turno O sea si matamos a este Vale Al fin Bueno Es el segundo Técnicamente que cae Un punto de daño a Colbar A nuestro Colbar Como gozan Vale Se va a girar A Felsen Tú te puedes venir aquí Solo me hago más que nada Porque Quiero acabar Ante estos combates Que son un poco Un poco chorras Pero claro Desgastan bastante Otro que se va Vamos a por este Venga 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 What? What? Que demonios Han traído refuerzos Además son de los blindados Vale pues mata a este rápido Porque Tenemos prisa O sea Entre los dos magos Podrán con este Seguramente Porque Probablemente Me lleve a Targos De ahí Además Entra a través de la pared Que lo he visto yo Que aquí no Por el sitio Por el que ha entrado No hay puerta Venga 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 Vale ¿Puedes disparar a este? Puedes disparar a este Cinco puntitos No No quería que Vale Bueno Vamos a ayudar Aquí a Astir Estos tienen dos parries Creo Ah no Bueno A este orco Probablemente Puedan entre ¿Qué te pasa Abril? Estás triste Igual Igual tiene alguna Fiebre Alguna cosa De esas Ahora ha mordido Un orco Puede estar envenenada Fersión se ha hecho daño Se va tan bien Cajo la leche Venga 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 que podemos con ellos Diez puntitos Diez puntitos Diez puntitos Diez puntitos Diez puntitos Parece que Son fáciles de golpear Porque aunque hagan parry Se llevan la hostia Muchas veces Hacen pequeñitos Además Pero meten buenas hostias Si te pillan O sea que Pues Garth Está ahí intentando pegar Todavía No 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 Vale a este no puedes pegarle Pero si te vas uno más atrás Creo que sí Vale tú puedes venirte para acá Y tú puedes venirte para acá Para acá A ver si con un poco de suerte Puedes seguir disparando Y drill este turno Igual no Ah pues sí Perfecto 18 puntados De nueva hostia Bueno Creo que te van desgastando Te van desgastando Parece poca cosa Pero Estas mazmorras Estas largas Todos los Dos puntos valen Y sin agua No podemos pararnos A hacer Hacer cosas Ahí había un cofre aquí Tarneles Vale vamos a ver Que le pasa a Brian Que Ill Vale Tiene Tenemos Quien tenemos Que pueda tratar Enfermedades Aparte de ella misma Vale Puedes tratarte Enfermedades A ti misma No Necesitamos A ver Que no me equivoque No Use skill no View Skill values ¿Dónde está? Skill values Estamos Triptice Tu tienes Tu tienes Tu tienes 8 6 Y drill Y drill Necesito que uses Tus habilidades Para tratar La enfermedad De Brian Battlefield Fever No tiene las hierbas Creo que Creo que No quería hacer eso Creo que para el battle Este Podemos usar Probemos esto Está borracho Pero No No podemos usar Tarneles No sé para qué es el Tarneles Será Podemos usar esto mismo Eso es más probable No Bueno Este Belmart No es la que For Liv Lomberry Por favor No Quería tratar Sus heridas Imbécil He tratado Sus heridas Sin querer He tratado Sus putas heridas Sin querer No puede ser A ver Vamos a tratar Las heridas De Felsen Si podemos No Vale Pues nada Vámonos Aquí que habíamos dicho Había Tarneles Y ya está Vaya mierda De sitio Vale Pues vamos a bajar De piso Porque creo que Ahora sí que Lo hemos limpiado todo Ha merecido la pena Un montón La battlefield Fever Oye Esto de aquí Es un muro ilusorio Al final del pasillo Battlefield Fever Es No sé O sea Es como Supone que Pues Empiezas a tener Ahí como Baila de sambito Y no sé qué Es ahí un poco De estrés Postraumático Se te ponen Los labios amarillos Y hago una cosa más Eh Es encarga Felsen DS Y tú Vente Hasta aquí Ahí que ven Miren a ti Ellos solos Tú pega a este Tú Si das un paso aquí Ya no te va a atacar ese Este de aquí Podemos disparar a este A ver si lo matamos No hemos pegado tres veces ya Hemos debido a hacer como Treinta y pico de daño Igual me he equivocado Pues no sé No sé si me he equivocado o no Pero Vamos a dejar a Brienne Que se encuentra un poco mal Para luchar Tiene mala cara Astrid necesita una cura también Como No es que se vaya a morir Así de pronto Pero no está en sus mejores momentos Nos ha herido un orco A Targus A nuestro Targus ¿De cuánto que no pasaba eso? Supongo que desde el episodio anterior Como falla a esta distancia No sé Se supone que están muy juntos Que están aquí Realmente Nosotros los vemos ahí Colocados muy así Pero Pues supone que claro Se están moviendo Y eso La gente no Bueno no sé Pero creo que luchen así En casillas En la vida real Quizás en estos mundos de fantasía Sí No obstante Bueno Ahora estoy leyendo De vez en cuando Se le ha roto Otro Scraya No me lo puedo creer Qué desastre Los Scrayas Chaval O sea Lo poco que se nos han roto En todo el juego En todo lo que llevamos De aventura Y en este solo piso Se nos han roto Tres armas distintas Se nos han roto ¿No? Sí O sea Teníamos el Ork Hook Lo llevábamos puesto Porque se le rompió el Scraya A A Felsen Luego se nos ha roto Uno de 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 Astir Y ahora se ha roto otro No sé con qué los hacen Pero Por eso claro Está la cosa de Las Armas mágicas Que no se rompen Son una gozada Pero No hay tantas Y lo peor Son las armas raras ¿Vale? Si Hubiésemos Hido por ejemplo En plan Buah Voy a hacerme Un personaje Todo a Edge Weapons Porque En esta mazmorra Por ejemplo ¿Vale? Pues tenemos Esas raras Que hemos visto antes Que hacen mucho daño Y tal Pero si subes mucho el ataque Y están muy bien ¿Vale? Pues Tecnicamente es verdad Pero Se te rompen también ¿Vale? Así que Eso para asegurar Así que al final Es un Es un desastre Por eso hay que ir a Me parece que hay que ir a Armas más normales Que puedas usar Sin ir Mordiéndote las uñas Todo el rato Porque se puede romper Tenemos una de recambio Para las dos Joder Pero cuántas más cosas hay aquí O tendremos que rellenar Este hueco Esto no era Ah Esto no podíamos pasar No Pero estas son las escaleras Escaleras para abajo Vale Pues aquí deben de quedar Unas cuantas cosas Yo quería Quería estar ya En el segundo piso Estas alturas De Del vídeo Pero es que esto Esto no deja de crecer Voy a guardar Muy regañadientes Porque Vamos un poco tocados Con Brienne Y no me hace ilusión No le va a pasar nada Vale O sea La fiebre esa tarda Tarda días En Ponerse peor Otra letrina Vale No voy a molestarme En mirar las letrinas Porque ya sé Que no tienen nada Buen pasillo este Empezar por esta sala aquí Te he oído al final De un pasillo ¿Cómo es posible? Era una emboscada Por Dios La vuelta Muy bien Nos hemos quedado Como estábamos Vale Avanza un poco Hasta aquí Si puedes Y dispara Aquel que viene Tú quédate ahí atrás Y tú No Atacar no Vente aquí Ah No puede pasar Porque está ahí Drill en medio Qué desastre Chaval Vale Pues quedaré aquí Vas a pegarle a este Y ya está Ahora Ahora cuando nos reposicionemos Un poco mejor Oh Qué mala suerte Joder Vale Coloca de aquí Pégale a este Coloca de aquí No tenía turno Para Para pegarle también 25 de daño Menuda hostia Está muy salvaje Luego claro Se le rompen las armas A ver cómo lo está usando Para hacer esos daños No es nada sutil Juegas porque está borracha Mira Adiós Espero que no traiga A sus colegas Como los anteriores Ah qué suerte Lo vuelve a tocar Uy Casi acierto La casilla que es Vale Pues no hay nada Ah sí hay ¿Esto qué es? Ah Estos son Tonterías Hay antorchas Quemadas Nada Nada interesante Pone Remotamente Muy bien Buena sala Ha merecido la pena Merecido la pena Venir aquí A este rincón No había orcos Aquí hace un momento Agua Solo quiero agua Los orcos tendrán que beber algo Aparentemente Brandy y vino Pero a ellos nos quita la sed Y a mí no A mí solo me deja borracho ¿Cómo te puedes estar yendo? Si no hay salida ahí Salida sea Cómo me engaña el juego El castillo 1 El castillo 1 podría pensar que estamos ganando un montón de experiencia porque estamos haciendo un montón de combates Pero esto también es algo que creo que ya expliqué al principio Los combates que no son el primer combate contra un tipo de enemigo Valen menos O al revés La primera vez que te sale un enemigo Tiene un bono Vale A la experiencia que te da Y estos pues No valen mucho Lamentablemente Pero oye Si podemos sacar un nivel extra En toda la mazmorra esta Tampoco me voy a quejar Vale Bueno Vamos a ver O sea si miramos Veremos Next level add Son 15.632 Vale o sea fijaros 21.000 Bueno tú igual subes 15.000 Vale Estos dos son los que no estuvieron en el pantano Vale Esa es la diferencia Son 15.000 px Así que igual estos si suben al nivel No No creo que suban al nivel 5 En esta mazmorra tampoco Básicamente si ellos suben al nivel 5 Los otros Suben al nivel 6 Porque más o menos es lo que se llevan Vale ¿Qué tenemos aquí? Hay Granos 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 de De trigo Y cosas de esas Estamos cortando algunos Para ver si hay algo dentro No hay nada en ninguno Muy bien De hecho nos ha dejado mirarlo Y definitivamente No hay nada en ninguno Otra puerta Santo Dios Vale pues me parece que vamos a acabar El vídeo con otro combate multitudinario Vale Tú Vente aquí Quédate en medio Y llévate la sociedad de tres personajes Ibril no Vale tú colócate aquí Vamos a ir pegándole a este Joder son 4 los que van a estar pegándole a Astrid Porque Van a pegarle a Astrid No a Ibril Ya os aviso Anda No he contado con eso Bueno Tú vente aquí Felsis ha hecho daño Y tú Vente aquí Vamos a ver Ibril va a tener que hacer daño En este combate Va a tener que trabajar Desde aquí todavía puede disparar Vale vamos a ir ayudando A Astrid Que es la que más Ayuda necesita aquí parece Vale vamos a insistir Con el de arriba Vamos a por él Creo que los pisos inferiores De todas formas Tenían menos enemigos Vale que Lo más gordo Está aquí Vale se Se marcha Perfecto A ver si no trae amigos Vamos a por el orco primero Que igual lo podemos matar Diez puntitos Diez puntitos A ver si matas a ese Vale Vale ahora vamos a por el de atrás Por este aquí A que también le puede disparar Y drill Tú insiste Tú sigue mirando a la pared Tú sigue mirando a Brienne Supongo Y vamos a por este Vale habéis visto que a Felsen le quedaban 15 ¿Cuánto habíamos dicho que le quedaban? Ahora miraremos después de este combate Pero claro Uno podría pensar que Joder pues Si Es tanto Vale la diferencia O sea si necesitamos tanta experiencia Pues seguramente O sea estos combates Que además llevan un buen rato Pues que podrían dar 300 400px Por cabeza Pues Creo que no Creo que es más como que De aquí igual sacamos 50px Por cabeza Ahora lo miraremos Lo más que no me acuerdo De cuántos puntos Hostia De faltaban a Felsen Tienes que usar esas Four Leaf Lombberries Para curar un poco Porque Empiezan a estar Los ánimos bajos A que no se diga Son 17 Tampoco es que sea El fin del mundo Vale Pero es un buen meco Tú supongo que puedes tirar alguno también Que tienes menos nivel Puedes lanzar de nivel 6 Puedes lanzar de nivel 6 Bueno lo ha matado Joder otra vez Vamos a hacer caído a la Felsen No espero a que se llevara tantas Hostias Pero claro Es que es uno de los de guerra De esos Hazle un Fullman Fullman Hazte ir puede con esos dos A su ritmo Pero va a poder A ver si nos quitamos este de encima Y ya está Tira no tienes maná Se la diña Te puedes insistir Se la diña Vale No creo que le pegue el orco Eso no pasa nada Ataque falla Así lo matamos Tiene bastante vida además Te da como 40 Tú recolócate Por si después queremos disparar O lo que sea Que me parece que Vas a matar a ese orco Antes de Mismo tú Ponte aquí Podría ir a un mago Y estar pegando Por detrás Al ogro O algo así Para ir un poco más rápido Venga Joder A ti por ejemplo Lo que pasa es que Como se gire Y te pegue Te va a reventar Así que voy a asegurarme Este turno no voy a pegar Tres puntos más No te había dicho que le pegases Igual le he dicho mover sin querer Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo hago esto Vas a ponerte aquí Y vas a pegarle Lo más que ahora Igual el orco Va a pegar a Colbar Te puedes pegar aquí Puedes pegarle al ogro No Se ha girado Bueno lo han matado Perfecto Qué suerte Vale pues ya está Pegar al orco Le vamos a ayudar aquí Pegas al orco Uy 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 Tú vas a llegar también con este orco A ver si lo matamos pronto Ya está Vale Y este creo que está sin tocar Vamos para allá Todo disparito No se muere No se va tampoco No se muere No ponte aquí Que desde aquí le puedes pegar A ver si se muere ya Ya está Santo Dios Chaval Que de orcos Nada de eso es lo que quiero Maldita sea Espera Aquí ya hemos estado No está abierto Ah esto conectado Por aquí Lo que hice fue dar la vuelta Ah y otro cofre detrás de mí No lo había visto Pero ahora sí Tenemos otro cofre aquí Bueno esto para que veáis Voy a llevarme una Vale Y veis No es usable Da igual que la lleve No se puede usar Si miramos lo que hace Pues si tuviésemos un orco Podría usarlo Pero como no tenemos un orco Pues no puede Y bueno Este es el tipo de armadura Que usan Tienen reducción Ahí bastante gorda también Orcle del armor Yes Ah sleeping bags Estaba mirando Había blankets Pero blankets ya tenemos Las que queremos Queríamos otra Sleeping bag Vale pues Creo que nos hemos dejado Una pequeña habitación Algo así Sin mirar Esto de aquí Que parece que Realmente No esto son las creas Pues no sé esto Cómo conectar aquí No vas a mirarlo Y vamos a dejarlo por hoy Madre mía Lo que se ha alargado esto Quería acabar este piso Bueno al menos Nos lo quitamos ya Y ya está Espero que no haya Otro combate Por favor Han acabado de beber todos Creo que hay un personaje Que no ha bebido todavía Teníamos Si recordáis Dos Hay dos personajes Que llevaban Dos Dos pellejos Con agua Y Eso tiene Tenían Dos Extras Ah de hecho No miré al final Lo de la experiencia Quiero enseñaros Next Level Es que Ha sido 100px Por cabeza O algo así O sea Tenemos que hacer 150 combates Como estos Un cofre ahí Y esto aquí Nada Eso es Basura Y este cofre Nada Es todo basura Imagino Imagino que habrá Un pozo Estaría guay En algún momento Habrá un pozo Quizás en el siguiente piso Y Uh ¿Qué es esto? Un sarcófago Vamos a examinarlo Muy buena Masonería Muy buen trabajo No hay inscripciones Ni nada De quién puede ser El que está aquí dentro Vamos a guardar Y vamos a abrirlo Y vamos a dejarlo Por ahí Creo Si podemos abrirlo Si quiera Otra cosa que quiero hacer Es curar a Felsen Pero primero vamos a abrir esto Por si es una desgracia Echamos un vistazo Cuesta mucho abrirlo Y es una momia La momia Un enano Y se está sentando Ahora ¿Por qué crees que los orcos Pintaron esas runas protectoras En la parte de atrás? Vamos a tener que pegar a una momia Enana No son muy Difíciles de matar Las momias enanas Por suerte Voy a dar un poco de vuelta Un poco rara Pero creo que Idril dispare Pero bueno Aparentemente esto es lo que estaban aquí Se ha hecho daño dos veces Es el enano Ya está Un enano muerto ¿Algo más? Está vacío No sé si es buena o mala idea Haberse matado con eso Pero bueno Tenemos que vivir con ello Tenemos una poción de curación Y tenemos Tenemos unos de estos Vamos a empezar por esto Cinco puntos de vida Tómate la poción ya Diez puntos Tiramos esto Este frasco Lo podemos tirar Madre mía Tenía Noventa y nueve flechas Hace Iba a decir cien Pero tenía noventa y nueve flechas Hace nada Ya solo quedan Cincuenta y ocho Ya que no gastamos Chaval Cuántos combates Es normal Normal No parar A ver Treinta y cincuenta y tres Treinta y siete Treinta y nueve Vale Astir vamos a curar Así tenemos un poco de suerte Con la cura Un punto de vida Por supuesto Y tres puntos Vaya desastre Vaya desastre Solo tiene un punto menos De clase de armadura Pero por algún motivo Se llevan muchas más hostias También tiene un punto menos De agilidad Igual es eso Lo que Lo que le está ayudando A llevarse hostias Vale Pues hemos acabado este piso En el siguiente episodio Ya bajaremos Al siguiente piso Y con un poco de suerte El siguiente piso Nos lleva menos De tamaño Creo que son parecidos Pero de combates Creo que son menos Y lo mismo Simplemente Busco una forma De hacer un camino O algo así Y voy derecho Porque ya veis Que muchas de estas cosas Pues no se ven para O sea Que bueno Pues damos vueltas Casi no sacamos experiencia Casi no sacamos nada Así que Igual eso Bajamos al piso de abajo Miro Creo que hay por ahí Alguna guía Con este juego Había una Un libro de pistas O algo así Que tenía todos los mapas Igual lo busco Y me hago una ruta Hasta Hasta el final De la mazmorra Porque A menos que queráis Ver toda la mazmorra Ya veis que es dura ¿Vale? Si la haces entera Pues obviamente Pasa mucho tiempo Y de cara al juego Pues bueno Ya veis Nos vamos desgastando Y Se hace jodida ¿Vale? Pero Por otro lado Pienso que No son combates Muy interesantes Ni nada de eso Simplemente es que Cargan bastante ¿Vale? O sea Como que son muy intensitos Y ya hemos encontrado Dos formas de bajar Al piso de abajo Que es Lo relevante Creo yo Que es Venir De hecho Deberíamos estar Al lado Estas escaleras ¿Vale? Pero esto Aquí no podemos cruzar Ni nada Pero vamos Podemos bajar por aquí O podemos bajar Por otras que había Aquí arriba también No sé Por lo más Limpio está O sea Esto Bueno Esto eran letrinas Era la parte de atrás De las letrinas Igual que Estas otras Que había por aquí También Estas de aquí Estas eran letrinas Y por eso no me molesta Entrar Porque sí que no hay Nada en las letrinas Lo demás Lo hemos limpiado Pues eso Por lo menos lo voy a dejar aquí Ya me diréis vosotros Que es lo que pensáis Si preferís que Siga haciendo limpieza total O qué Y nada Con eso Vamos a dejarlo aquí Por hoy Muchas gracias Por habernos acompañado Hasta el final Espero que le hayas pasado bien Y nada Nos vemos la semana que viene Con más Star Trail Y hasta entonces Como siempre Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!